Y ahora voy a tener el gusto de cantarles una canción muy famosa Una canción que la hizo muy popular un gran cantante, Antonio Machín Que a mí me gusta muchísimo Y que también me han pedido que la cante, yo nunca la he cantado antes Pero ahora lo voy a hacer con mucho gusto Y como saben ustedes, siempre acompañada por mi maestro Armando Pelayo Armandito Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso Esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te amarran como cuando estás conmigo Y hasta creerás Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un agardecer, las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Te quiero Pero si un agardecer, las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Muchas gracias Qué romántico Sara Bravo Bien romántico ' Mira Vengo con un... Que viene el de Gardenio Vengo ir a... Ah, mi mamá ha hecho un tilililín. Sara, si vieses de lo que me he enterado... ¿De que te has enterado qué? No sé si... A ver, a ver, a ver, a ver. No sé, la verdad, si decírtelo. Si te lo digo... Venga, 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 desembucha, desembucha. Todas las estructuras sobre la existencia se vendrían abajo, se desmoronarían, o sea, que quedarían aniquiladas. Uy, aniquiladas, uy, qué cosa más rara estás diciendo. A ver, a ver, explícate mejor. Ya sé que tú eres una mujer de mucha experiencia, pero piensa que no pongas la mano al fuego, ¿eh? Ah, no la pongo, ¿no? Ni Leonardo da Vinci, ni Einstein, ni el de la manzana en la cabeza, como se llamaba este... Newton, eso, el Newton, de la manzana en la cabeza, ni el de la manzana en la cabeza, ¿eh? Además, piensa que al enterarme hay dos Juanes en mí. ¿Hay dos Juanes en ti? Sí, el de antes y el después de saberlo. Pero bueno, ¿qué es lo que has descubierto? A ver, que nos diga, porque viene esta noche un poco... ¿Estás preparada? Mira, coge... Preparada. Mira, me cojo bien. Me das la pelotita. Venga. Los niños no vienen de París. Pero bueno. Y ahora te enteras de que no vienen de París. ¿No vienen de París? ¡Uy! Pero hombre, ¿cómo van a venir de París? Con la cara que ha puesto de Gili, no saben de dónde vienen los niños. Ah, pero... Pues hijo mío de mi vida, te espera una buena. Cuando te enteres de verdad... ¿Me enseñarás tú? Bueno, vas a sentir un gustazo, pero que no vas a parar. Sí. Pero gustazo, ¿de qué manera? Sí. Pero que tú dices que los niños vienen de París con bien. Sí, pues yo no sé qué. De París, mierda, mierda. Que venían de la torre inferna. De París, de París. Bueno, pues enséñame lo del gustazo tú. ¿De gustazo? Sí, enséñamelo tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!